de la población trabajadora. Y mientras la decisión del Banco de la República en materia de tasas de interés se toma en marzo, varios analistas insisten en que hay que continuar bajándolas. Incluso el ministro de Hacienda señala que esa baja debería ser en 100 puntos. El objetivo es que la economía crezca más. Con una inflación a la baja y un crecimiento lento, la opción que ven algunos analistas y economistas es que el Banco de la República continúe bajando las tasas de interés y que el Estado impulse una buena inversión. Tenemos que tener a una junta directiva del Banco de la República comprometida a bajar esa tasa de intervención del 13 al 8%. De hecho, algunos analistas pierden que este 29 de febrero se realizara una nueva disminución en las tasas de interés en una reunión en la cual no estaba prevista alguna decisión en política monetaria. El Banco de la República tiene que estar bajando en al menos 100 puntos básicos la tasa de intervención. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también habló sobre el tema y dijo que en las actuales circunstancias, en la reunión de marzo de la Junta, la reducción debe ser superior, de 100 puntos. La inflación de enero bajó y sigue bajando, ya estamos en 8.35. Tenemos una tasa real de 440 puntos, que es necesario comenzar a bajar y eso significa que en la Junta del 22 de marzo, que es la próxima Junta que tramita tasas, la discusión está entre si baja 50, 75 o 100 puntos. Ya debería empezar a bajar 100 puntos. El ministro defiende la tesis de que la clave para reactivar la economía es bajar las tasas de interés, aunque otros expertos que comparten esa premisa dicen que eso no es suficiente. Estamos con 440 puntos de tasa real y ahorita que salga el dato de inflación de febrero, el momento en que salga nos va a mostrar hasta donde aumenta esa tasa real y el país no aguanta tasas reales de ese tamaño, porque la reactivación económica requiere empezar a reducir tasas. Para los analistas y expertos también es fundamental la inversión y reactivar la confianza e impulsar sectores estratégicos donde se produzcan fenómenos multiplicadores en materia de crecimiento de exportaciones y reindustrialización, como el agropecuario y el turismo.